Bueno, queridos amigos y queridas amigas, estoy por fin, y así lo declaro públicamente, en el paraíso de la educación. Tenía tantas ganas y he hablado tanto del Colegio Johannes Kepler que de verdad quería venir y visitarlo. Y os lo quiero enseñar porque siempre conocer buenos modelos está genial como inspiración para poder nosotros mejorar. Este es un territorio ODS, en un territorio ODS, y es que ha nacido así el Johannes Kepler como territorio ODS, todo tiene que ser sostenible, todo tiene que ser un territorio dirigido hacia los objetivos. Si hablamos de lo pedagógico, si hablamos de lo institucional, si hablamos de lo laboral, si hablamos de las infraestructuras, si hablamos del espíritu, estamos hablando de una forma concreta de entender la educación, el mundo, la vida, y por lo tanto de enseñar desde la cabeza y desde el corazón. Quiero enseñaros el Johannes Kepler y que lo disfrutéis conmigo. ¡Vamos! Vamos a comenzar el recorrido por todos los senderos que nos llevan dentro de las instalaciones de Johannes Kepler a 29 hasta 29 aulas abiertas. Esto es una maravilla de la naturaleza. Cada uno de los senderos tiene un nombre y un sentido. Además, en Quechua se nos da la bienvenida. Vamos a empezar con este que es cortito, 214 metros. A ver a dónde nos lleva. Bueno, comenzamos ya en esta zona. Me he metido en un sendero. Es apasionante porque estoy rodeado de naturaleza, rodeado de vegetal y efectivamente es bueno. Todos sabemos cómo identificar las especies. Es una información, un trabajo que pueden hacer los alumnos, que han hecho los alumnos y que a través de los QR nos van a llevar a una geolocalización de esta especie y a un idioma alemán, inglés y español para encontrarnos lo contado. Hay cientos de especies que van a poder reconocer los alumnos en este espacio. Tenemos, ya iremos viendo, fauna y flora. Yo creo que de una diversidad brutal en este ambiente en el que tanto lo propicia, en este clima que tanto lo propicia. Y aquí, a mi izquierda, estoy viendo el canal, un canal que se ha construido como comunicación con una vertiente, con una gran zona recuperada por el propio centro y sus alumnos que viene a recuperar una zona del parque metropolitano donde se ha conseguido cambiar la basura que había acumulada por una zona ya regenerada capaz de regenerar su vegetación, de regenerar el agua, que ahora vamos a ver cómo corriendo por aquí nos da vida a todo el bosque de este colegio. Bueno, esto de estar en la escuela del bosque es total. Me encuentro en cada esquina algo original, algo que acomoda, nos da cumplimiento con las necesidades que tenemos de desarrollo motórico en este caso. Fijaos, ¿sabéis qué es lo que más me gusta? Que es la primera vez que veo en un colegio tan bien aprovechadas las pendientes. Normalmente, lo que tendemos a hacer es poner columpios artificiales en esplanadas de cemento. Eso es querer hacer esto, pero con malas condiciones. Aquí está la calidad del original. Esto a un niño le motiva, esto a un niño le desarrolla toda su fortaleza y todos sus retos. Sigo, sigo. La sala de la lectura. ¿Dónde se puede leer mejor que en un lugar donde todo acompaña a estar en calma? Veo que no solo lectura. Veo montones de materiales, creo que materiales para poder hacer matemáticas, contar. Materiales naturales, por supuesto. Veo cuentos. Estoy en mitad de un bosque, pero me estoy encontrando cuentos. Por lo tanto, qué mejor que dedicarme a contar, a que me cuenten, a imaginar, a escribir. ¿Puedo escribir mis historias? Fíjate, cuando la tortuga se juntó con el lobo y decidieron hacer juntos una fiesta en el castillo. Veo materiales para hacer circuitos, materiales para leer. Veo un ambiente, desde luego, esto es lúdico. A mí me encanta. Y estoy viendo en esta zona un cristal. ¡Dios mío! Esto es una profundidad increíble. Es uno de los lugares donde el JK, el Johannes Kepler, JK, lo llamamos entre amigos. Donde van a poner cables, tirolinas. Donde va a aumentar la aventura. Yo, no se me ocurre que más podría pedírsela a un colegio. ¡Guau! Creo que acabo de encontrar otro aula. ¡Qué curioso! En este aula, en mitad del bosque, veo una pizarra. Han estado trabajando física. ¡Reacciones! ¡Qué curioso! Pero claro, aquí pone mirador Cotopaxi. Cotopaxi es un volcán impresionante. Le estoy viendo ahí al fondo, nevado, nevado. Es impresionante. Claro, lo que me rodea es impresionante. Pongo a mis alumnos en los bancos, los pongo en el suelo. Y si no me equivoco, en estas zonas hay wifi. El wifi llega hasta aquí. Por lo tanto, no hay ningún problema para trabajar con cualquier dispositivo. El sendero que dice en quechua, chasqui, ñam. El sendero del mensajero. He preguntado, ¿es el sendero del mensajero? Porque es el más rápido para recorrer todo este campus. Así que voy a seguirlo y así puedo darlo todo rapidillo. Es un lugar de recogimiento más pequeñito. Donde se puede hacer un trabajo más de intimidad. Un trabajo quizás de refuerzo, de refuerzo emocional. Cuando necesitamos mayor recogimiento, ¿verdad? Se llama Aula Puente y es que invita al recogimiento por la naturaleza, por la estructura, por todo. Bueno, voy cruzando este puente porque me dicen que por aquí llego al campo de entrenamiento. Un campo donde van a poder trabajar neuromotricidad. Así que, otra vez, en plena naturaleza, vamos a mover el cuerpo. Vamos. Bueno, me imagino que yo no he venido preparado ni en ropa ni en antecedentes físicos para poder hacer esto. Pero bueno, está fácil. Este está fácil. Es que el difícil es ese. Ahí se vaya con arnés. Escalarera de braqueación. Bueno, todos los elementos naturales que me pueden servir. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de la interdisciplinaridad. Por eso, oye, ¿aquí puedo trabajar qué? Pues educación física, sin duda. ¿Y solo? ¿No puedo trabajar la comunicación, la física, las matemáticas? A mí me parece que esto tiene mil oportunidades. ¡Hala! Voy a entrar ahora en el Aula Eucaliptos. Es un aula de centro, un centro de interpretación, donde todos vosotros podríais tener la ocasión de venir a vivir de verdad lo que es la ecología, la educación para la ecología, para la sostenibilidad. Y aquí tenemos un montón de información en carteles. Entonces, fijaos, encima que tenemos placas solares, no es solo en este punto. Obviamente, hay placas solares en diversos sitios de este bosque, del colegio. Y de todo ello, obviamente, se nutren para poder venir aquí con dispositivos, con televisiones, etcétera, y poder estar enchufados, etcétera. Tienen un acumulador, tienen el acumulador de la energía para poder disponer de ella. Y desde luego, aquí leo en los paneles conceptos clave, como la ecoeficiencia. Pero es que la ecoeficiencia ya se ve porque, claro, estoy viendo construcciones todas con materiales naturales o materiales reciclados. Por lo tanto, esta construcción que está basada en los antiguos modelos ancestrales que construían en esta zona, un lugar que es maravilloso para que de cualquier sitio te vean, nos escuchemos. Y estos, como de biodigestión, nos hablan de basura cero, de lombos, de cultura hacia el medio ambiente, de mejora del medio ambiente, que aquí tenemos en poquito tiempo, en poquito sitio, una grandísima experiencia e información. Esto a mí me gusta especialmente por mi amor por los animales, granja de animales. Aquí dice que tenemos cuís, conejos, gallinas, llamas, ovejas. Claro, nos hemos asustado un poco porque acabamos de llegar y no están. Pero es que los animales tienen en este recinto vía libre cuando se van los alumnos. Así que creo que están jugando al baloncesto o algo así. A ver si nos los encontramos por el camino hasta ahora. Este mensaje, como me gusta poderlo dar. Estamos en un sitio de transición del bosque eucalipto al bosque nativo y al bosque nativo comestible. Están cambiando en la medida de lo posible, poco a poco. Un bosque que existía de eucalipto y que todos sabemos lo que hace el eucalipto con la tierra. Poder hacer poco a poco esa transformación en lo que van a ser árboles nativos, árboles comestibles. Claro, esto nos regenera la tierra, nos regenera la cultura. Y sobre todo evitamos que la acidez que produce este amigo nos destruya la tierra para siempre. Así que buen consejo y buen ejemplo de regeneración para nuestros montes. Estoy en un aula espectacular. Este aula es un auditorio absolutamente acomodado a la orografía de esta parte del terreno, del bosque. Tenemos aprovechado toda la pendiente para hacer bancos en distintas alturas. Y claro, es una forma de aprovechar acústicamente porque se nos va a oír perfectamente. Y de poder ver a todo el mundo porque nos quedan enfrente. Lo que diferencia, claro, volvemos. Materiales naturales, volvemos. Veo el letrero junto al panel. Yo tengo un auditorio aquí en pleno bosque. Tengo mi pizarra. Estoy en aula ecológica, tanda. Y yo creo que un auditorio más bonito, más acogedor, más inspirador, yo creo que no he visto nunca. Voy a otra zona totalmente diferente. Parece que es una zona más húmeda, por eso ya voy viendo cómo aparece musgo, líquenes, aquí tengo helechos. Bueno, me parece que es una zona bien diferente. A ver qué nos depara. Bueno, estoy llegando a otra aula de la naturaleza, a otra aula libre. Yo creo que aquí mínimo puede haber un aula bien grande, incluso puedo juntar a dos aulas con 50 alumnos. Ahí tienen su recurso, los maestros, si quieren escribir. Pero no olvidemos que puede haber dispositivos en todas partes. Tampoco me deja de maravillar siempre el entorno. Por detrás tengo las montañas, la cadena montañosa y volcanes impresionantes. Y frente a mí, pues esta zona húmeda que decíamos, veo muchos líquenes. Eso ya quiere decir que estamos en un entorno absolutamente puro, con un aire purificado. Y nada más que deciros, esta zona que ojalá pudiéramos todos dar una clase aquí, ¿a que sí? Bien, a este amigo le han llamado el árbol del alemán. Porque dentro de la cultura y de la interculturalidad que existe, y las profesores de alemán que tenemos aquí en este colegio, pues lo que hacen es, cuando tienen sueños, deseos, pues hacer un lazo. Y con esta cinta, según se vayan cumpliendo, les van haciendo nuevos nudos. Bonito, ¿eh? Por si os preguntabais, hay aulas, nos llaman aulas refugio. Bueno, tienen un aula, pues sobre todo por momentos en que la climatología sea muy adversa, pero tienen acceso directo a lo que vais a poder ver alrededor, que es toda la zona de bosque que estamos recorriendo, todas las aulas abiertas en el bosque que estamos viendo. Así que, un estupendo patio. Esta sería una zona de primaria. Y así también les ha servido bien durante la pandemia para estar bien aislados. Pero, claro, todo según sales de tu aula, ya comienza la parte bosque, la parte donde realmente vas a respirar, a vivir, a aprender. Contacto con la naturaleza.